Hola, soy José Javier Hombrados, desde aquí pido tu apoyo para la campaña Vamos Madrid, una campaña que tiene como objetivo llevar alimentos a las familias que lo están pasando peor en estos momentos. Gracias a la Fundación Ibercaja y Caritas esto será posible. Así que no lo dudes, súmate a la campaña Vamos Madrid.